Los protagonistas coinciden que la campaña también se vive en redes sociales y que por momentos se convierte en una verdadera batalla. Los momentos más complicados se dan cuando se hackea alguna cuenta o cuando por error se da a conocer un mensaje privado. Hace unos días, el sector de la juventud de la lista 40 que encabeza el diputado nacionalista Javier García publicó un tuit que generó polémica. El mismo atacaba al senador Jorge Larrañaga. Luego de este episodio, el diputado García rechazó esa publicación y el sector de la lista 40 anunció el cierre de la cuenta. Varios dirigentes señalaron que fueron hackeados. Otra situación polémica tuvo como protagonista al senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberri. Mientras en el Senado se discutían cuatro proyectos sobre educación, el precandidato comenzó a recibir apoyo en Twitter de cuentas falsas. Usuarios, con nombres en inglés y llamativas fotos, respaldaron al legislador durante la sesión. Esto generó críticas y cuestionamientos de usuarios e incluso de cuentas de sectores políticos como el Frente Liber Sereni. Bordaberri salió al cruce de los cuestionamientos señalando que terceros intentaron intervenir en su cuenta creando falsos perfiles. Lo que queda claro es que la campaña electoral ya está instalada y que en las redes sociales también se compite para conseguir votos.